Muy bien chicos, entonces vamos a arrancar con Dermato, un capítulo variado, son aproximadamente 90 preguntas por bloque. Primero bloque Dermato, break y luego psiquiatría. Muy bien, empezamos con la 1, la lesión elemental del acné vulgar. Ya, entonces es clásico en Dermatología que nos pregunten lesiones elementales. Les he traído como siempre los resúmenes hechos para que sea un poco más dinámico y rápido la clase, ¿no es cierto? Y para que sea mucho más parejo con el turno de la tarde. Entonces miren, cuando hablen de lesiones, por favor recuerda este resumen que lo hemos visto en teoría del anual. Lesiones primarias, ¿ya? Las lesiones primarias. Entonces, las lesiones primarias de la piel, o sea, son aquellas que se ocasionan directamente por una alteración en el tejido sin que una nox externa participe. Es un problema cutáneo, por eso se llama primario, primario de la piel. Se subdividen en máculas, por eso lo pongo de otro color, para que recuerden, hiperhipocrómicas. Vamos a ver que hay dos preguntas de NAM, de acrómicas. Y bueno, las que siempre nos preguntan. La pápula, la placa, que son elevadas sólidas, elevadas sólidas. La pústula y el absceso, la vesícula y la ampolla, que son líquidas, líquidas. Sólo que la pústula y el absceso es líquida con pus y la vesícula y la ampolla es líquida con exudado, líquidas. El abón, que es un edema de la dermis, dermis. Y finalmente el nódulo, que es indurado, ese es su término, redondeado e indurado. Y el quiste, que tiene contenido líquido, pero tiene que estar revestido, revestido. Ya, entonces, pápula, placa, sólido, elevado, pústula, vesícula, ampolla y absceso, líquido. Cambian en el contenido. Abón, dermis, nódulo, duro, redondeado y quiste con cápsula. Esa es la diferenciación. Ya, y doctor, pápula, placa, pústula, absceso, vesícula, ampolla, ¿en qué se dividen? En el tamaño. Esta va a ser menos de un centímetro, pápula, pústula, vesícula y placa, absceso, ampolla, más de un centímetro. Así es como tienen que resumir las lesiones. Ya, cada una es característica de cierta enfermedad. Ya está. Aparte, tienes el comedón, correcto, que es la mala queratinización en el acné. Tienes la palabrita untuoso, que también van a ver repetido, que es cuando hay inflamación de glándulas sebáceas. Sebáceas, untuoso. Y tienes el término líquen, que es cuando la epidermis engrosa. Engrosa. En verdad hay muchos más términos, pero con estos serían suficientes. Comedón, untuoso, líquenificación, para la mayoría de preguntas que tenemos. Ya, entonces, en este caso, ¿cuál es la lesión elemental del acné? El comedón. La mala queratinización que obstruye la salida del folículo. Muy bien. Dos. El principal efecto colateral del tratamiento del acné con vitamina A sintética. ¿Cuál es? Entonces, acá sí va nuestro resumen de acné. Lo vamos a hacer de una vez, porque acné es una patología que preguntan bastante. Y, como habíamos visto en el curso anual, es bien sencillo. A ver, acné. Primer dato que deben saber o recordar es que afecta al 80% de adolescentes varones. Varones, ¿correcto? Este es su primer dato, la epidemiología. 80% de adolescentes varones. Es de origen multifactorial, estudiado. Hay un tema de hormonas, de grasa, del propionil bacterium agnes. Y, no se olviden que el dato fisiopatológico es que se altera la queratinización. Ese es el dato. Mala queratinización. Muy bien. Luego tienes los grados. Los grados. Leve, moderado, severo, muy severo. ¿Qué es mejor hablar? Grado 1, 2, 3, 4. ¿Qué está en función de qué? De la lesión. Grados 1. Predominan los comedones. Sobre todo los abiertos, más que los cerrados. Grado 2. Hay más comedones cerrados. Y se agregan pápulas, que es inflamación. Pero todavía no hay persistencia del ciclo vicioso por la bacteria. Y eso es lo que lo vuelve grado 3. Pustuloso. Porque ya hay una reverberación inflamatoria por la bacteria. Propionil bacterium agnes. Y el grado 4, muy severo. Simplemente es porque falló nuestro sistema. La bacteria crece y se forman abscesos. Los abscesos se licúan. Se vuelven quísticos o se fibrosan. Se vuelven nódulos. Es la evolución fisiopatológica. Comedón, pápula, pústula, absceso nódulo. Ya está. Muy bien. Entonces, en función de cada uno, en función de cada uno das tratamiento. Si solo tienes comedones abiertos, sin ningún compromiso inflamatorio importante, tratamiento tópico, queratolítico o que limpie la cara. Para que salga ese comedón. Si ya tienes pápula o sea inflamación, tienes que darle un tratamiento tópico, pero con antibióticos para evitar que crezca esa bacteria. Tópico con antibióticos. Y puedes o no usar adapaleno, que es un retinoide que también sirve para mejorar la queratinización. Si ya tienes pústula, implica que hay infección. Entonces, no puedes hacer nada más que darle antibióticos sistémicos. ¿Correcto? Tetraciclinas, como la doxi, por ejemplo, sistémico. Y sí o sí va adapaleno tópico. Sí o sí. Y finalmente, cuando es muy severo, cuando es muy severo, obsesos, nódulos, quistes, muy severos. ¿Correcto? Obligado tiene que ir retinoide por vía oral. Obligado. ¿Correcto? Hizo tretinoína. Y le puedes añadir corticoide si es que es el acné fulminas. Este que ves acá, fulminas. El que va con fiebre. Con fiebre. ¿Ya? Y el otro es el conglobata, el que tiene nódulos y quistes. ¿Ya? Fulminas, conglobata. Muy bien. Vengan acá. Vengan acá. El retinoide se espera o se posterga, se utiliza su uso, porque tiene bastantes efectos adversos. Dentro de los más importantes, hepáticos. Usted sube, te altera las transaminasas, el perfil lipídico, los triglicéridos, todo. ¿Ya? Entonces, ese es el resumen para marcar. En verdad, ahí resumimos todas las preguntas diagnétricas. Todas las preguntas diagnétricas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, arrancamos. El principal efecto colateral del acné con vitamina A, ¿cuál es? Con isotretinoína. Isotretinoína. A ver, ¿por qué fallaron eso? Vamos apuntando esos datitos. A ver. ¿Por qué lo fallaron? Porque estaba tranca, pues, ¿no? Entonces, el isotretinoína, perdón. ¿Puede aumentar el ácido úrico? Sí, se ha descrito. ¿Correcto? ¿Puede alterar la glicemia? También se ha descrito. Los triglicéridos también. El calcio no. El colesterol también. Así que hay muchas opciones acá. Este es un examen bravo. Una pregunta difícil. Pero dice, el principal efecto adverso siempre va a ser la alteración hepática de la hipertrigliceride. Eso sí. La isotretinoína, como es una vitamina liposoluble, entonces, cuando se administra, entre sus efectos adversos, puede haber hígado graso e hipertrigliceride. ¿Ya? La clave la hace. Muy bien. Seguimos. Pero está bien. Es una pregunta de básicas, así que eso lo complica. Adolescente de 15 con acné presenta a nivel de cara lesiones tipo comedón, pústula, pápula y nódulo. Entonces, miren esto siempre. Si tienes comedón, ya eso es indicativo de acné, correcto. Pústula, pápula, indica que está ya en grado 3 y el nódulo probablemente llegando a grado 4. Probablemente, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, tú tendrás, ¿cuál es tu grado de acné? A ver, tendrás un acné leve, no. Moderado, no. Moderadamente grave, moderadamente leve, eso no hay, ¿no? Grave, grave. ¿Qué me hace grave el acné? El nódulo. El nódulo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso entra en nuestro resumen. Sí, acá está. Leve, comedón, el moderado, pápula, pústula, el severo, pero como hay nódulo, grado 4, severo o grave muy grave. En este caso, en este caso, si tú tienes las opciones moderado o moderadamente grave, no, tienes que marcar grave. Es la única opción que te queda para marcar acá de la clasificación. Por eso, yo les digo que en vez de usar leve, moderado, severo o muy severo, utilicen 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Acá no tienes otra opción. Estos son distractores. Moderado, moderadamente grave. Estos son distractores. Le pone grave. ¿Ya? Porque hay otra clasificación, correcto, que te pone así. Leve, moderado, grave. Nada más. Leve, moderado, grave. Lo parte en 3, no en 4. La más detallada es la que está partido en 4. Y cuando eso lo llevas a cualitativo, es leve, moderado, severo o muy severo. ¿Ya? Entonces, la clave acá, la A. Muy bien. ¿Qué lesión caracteriza el acné grado 3? Lo que les dije. Otro de residentado. Acné grado 3. ¿Qué tiene que haber acá? La pústula. Pústula. La pústula. Muy bien. Seguimos. Varón de 23 años con comedones abiertos y pápulas. Esto sí, en la pregunta de los que dieron virtual y en su libro también tienen que añadir. Ahí decía varón de 23 con pápulas en frente y nariz que remiten. Así de la nada. Está bien. Es válido esa pregunta. Vamos a analizar sin esto. Sin comedón abierto. Sin eso. Entonces, rosácea difícil. Rosácea es en una mujer de edad media con lesiones eritematosas, descamativas. Así que no va. Penfigo y penfigo ya tiene que decir ampollas. Y acá dice pápulas. No va. Entonces, tenías dermatitis. ¿Qué dermatitis? Pero hay tantas dermatitis. Entonces, no era una opción fácil de marcar. Es muy general. Y es un enam. Así que tiene problemas. Por eso les digo, para que la clave está bien la A. Lo han marcado. Por eso no es error. Pero no se lleven solo por las pápulas. Tiene que haber comedón. Si no hay comedón, es difícil que marques acné. No deberías marcar acné. Por eso completo la pregunta. Es un enam. Tiene que tener ese término comedón. Igual si no estaba eso en la pregunta, igual era acné, pero por descarte. Y eso no es lo correcto. Pues no, no hay que llegar a la pregunta por descarte. Muy bien. Seguimos. Adolescente que acude al consultorio de pediatría por lesiones dérmicas tipo comedón. Correcto. Abiertos y cerrados. Pápulas, pústulas, lesiones nodulares, quísticas en la cara. Ah, ya. Si estamos en nodular, estamos acá. Nodular, quística, grado 4 o muy severo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y te ponen sencillo. Simplemente acné vulgar. No hay que filosofar nada más porque, bueno. Doctor, ¿y por qué no marca foliculitis, impédico? No, porque acá está bien claro comedones. Y por eso nadie lo fae. Adolescente de 15 presenta desde hace dos años en la cara y tronco las siguientes lesiones. Dos años, ¿no? Típico de un adolescente. Acá está, doctor, 80% de adolescentes. Muy bien. Cara, tronco, zonas seborreicas, pápula, pústula, comedón. Y nódulo, quiste. Otra vez te fuiste hasta acá. Y como te das cuenta, las lesiones están en todo lado. O sea, es polimorfo. El acné es polimorfo. ¿Cuál sea tu tratamiento? Bueno, si ya estoy acá en quiste, yo me iría al retinoide vía oral. Pero la pregunta, ¿cuál es? Tu tratamiento tópico, residenta o médico. Tópico. Entonces, ¿qué le vas a dar tópico? Dijimos acá, vitamina A. Entonces, acá ya se supone que estabas añadiendo retinoides sistémicos. Por lo tanto, si te preguntan tópico, retinoides. Retinoides, la A. Muy bien. ¿Cuál es la reacción adversa más frecuente en el tratamiento de la onicomicosis? Bueno, esta pregunta se coló. Debió venir en... Acá por si es la... Esta pregunta se coló. Debió venir en... En honguitos, pero no importa. Cuando tratamos una onicomicosis, probablemente, ¿qué vamos a usar? Azoles. Azoles o los inhibidores de la... Es cual es una epoxidasa, ¿no? Te van a dar hepatotoxicin. Eso es inevitable. Hepatotoxicin. ¿Dónde vas a marcar hemorragia digestiva? ¿En qué fármaco vas a marcar eso? En AINES. Síndrome de Steven Johnson, ¿dónde vas a marcar? En antibióticos, sobre todo sulfas. Sulfas. Nefritis intersticial, ¿en qué vas a marcar? En ibuprofeno y penicilina. Ibuprofeno y penicilina. Correcto. Dermatitis exfoliativa, bueno, que es similar a Stevenson. Steven Johnson, pero en este caso, si te ponen así exfoliativa, también puede ser sulfas o también infecciones por estafilo. Pero bueno, esto sí quería que quede claro. Hemorragia, nefritis, Johnson, son preguntas de básicas de fármacos repetidas. Por eso les decía, si quieres repasar básicas, fármacos, de los fármacos efectos adversos y su fármaco dinamia. Y las enfermedades para los que se usan. Así es como se repasa fármacos. Muy bien, otro de acné. El tratamiento del acné vulgar se dirige a la eliminación del comedón mediante que, dijimos acá, acné buscaba mejorar la queratinización, que es el proceso fisiopatológico. La C. Normalizar la queratinización del folículo. Del folículo. No es eliminar grasa, ni frotar la piel. Dijimos que no hay ninguna dieta asociada al acné, excepto los mariscos. Y la prevención de la hipertilicidemia es distractor. El cáncer de piel más frecuente en nuestro medio. Bueno, pasamos a preguntas de cáncer. Cuando les pregunten cáncer cutáneo, tienes los cánceres epiteliales, correcto, o los epidermoides. Y tienes el cáncer, en este caso, el melanoma. El melanoma. Entonces, dentro de los epiteliales, que son de los queratinocitos, tienes el más frecuente, que es el vaso celular. El vaso celular. Y luego tienes el espino celular. El espino celular. Vaso celular y espino celular. La diferencia es en tándem, ¿no es cierto? Este es el más frecuente. Este es raro. Este es en ancianos. Este es en gente joven. Este vaso celular no hace metástasis, no afecta a mucosas. Este sí hace metástasis, sí afecta a mucosas. Así te acuerdas al toque. Siempre que estudien la parte de resumen, tienen que aplicar la analogía. Es un recurso de aprendizaje muy valioso. La analogía. Cómo es este, cómo es el otro. Lo que son iguales y lo que son diferentes. Siempre les digo, a nuestro cerebro le gusta mucho juntar lo similar y partir lo que es diferente. Nos encanta juzgar. Nuestro cerebro es una máquina de juicio. Oye, ese se parece a tal, ¿no? Oye, ese rarito ha venido con ese polo. Claro, porque a nuestro cerebro le gusta es juntar a los afines, partir los diferentes. Es un mecanismo mental para, bueno, es parte de la supervivencia. Entonces, usémoslo para el aprendizaje. Lo que son diferentes, te acuerdas mejor que memorizando lo independiente, ¿no? Y lo que son iguales. Entonces, vaso celular, espino celular, frecuente, raro, anciano, joven, no mucosa, no metástasis, sin mucosa, sin metástasis. Y lo raro, este es que tiene la lesión, el famoso ulcus rodens, ulcus rodens. Y este ocurre en gente expuesta al sol, ¿no? Agricultores, deportistas, etc. Muy bien. Y en cuanto al melanoma, lo que habría que poner en el repaso son los tipos, ¿no es cierto? El acral, que es el más frecuente en el Perú. En el Perú. Y el de extensión superficial, que es el más frecuente en los jóvenes del mundo. ¿Ya? Joven, caucásico en el mundo, extensión superficial. En el Perú, el acral. El acral. ¿Ya? Y el melanoma, no se olviden que por algo le llaman melanoma maligno, porque es el tumor más metastásico que hay. ¿No es cierto? Más metastásico que hay. Ya habíamos dicho que este se iba al cerebro de frente, ¿no? Por eso era metástasis relativa más riesgosa al cerebro. Y el score, es el famoso score de Breslow. Breslow, que lo mire en milímetros para ver su gravedad. Más de un milímetro de Breslow lo hace grave. Lo hace grave y por ende tienen que hacer ganglio sentinela. Ya está. Ese es el mini repaso para cáncer. Son muy pocas preguntas las que vienen, pero como es un residentado médico, tenemos que hacerlo. ¿No es cierto? Tenemos que hacerlo. Entonces, ¿cuál es el cáncer de piel más frecuente de nuestro medio? El vaso celular. Doctor, pero es un epidermoide. ¿Por qué no marca ese? No, pues, es que la D es más específica. Es un epidermoide del tipo vaso celular. ¿Ya? Muy bien. De las siguientes, ¿cuál es una neoplasia maligna intrepitelial? ¿Qué es una neoplasia maligna intrepitelial? Es cuando el cáncer no pasa la membrana basal. ¿Se acuerdan? Si la displasia crece por todo el espesor de la piel sin pasar la membrana basal, es una neoplasia intrepitelial. ¿Correcto? Neoplasia intrepitelial. Que puede ser NIC cuando es cervical, ¿no es cierto? Puede ser VIN, VIN o VAIN, ¿correcto? VIN vulvar, VAIN vaginal. Y así podemos seguir varias neoplasias intrepiteliales. ¿Ya? Hay varias. Neoplasia intrepitelial cervical. Neoplasia intrepitelial vulvar. Neoplasia intrepitelial vaginal. O neoplasia intrepitelial endometrial. Neoplasia intrepiteliales. Y en la piel afuera, una enfermedad es la famosa enfermedad de Bowen. Es un carcinoma in situ, pero cutáneo. Cutáneo. Bowen. ¿Ya? Takayazo es reúmato, distractor. Dariel es una patología cutánea con patergia. Una reacción rara, ¿no? A ciertos antígenos. Esto es distractor y esófago de Barret es una metaplase. Así que, muy bien, fácil. Así como te pueden preguntar Bowen, te pueden preguntar la eritrodisplasia de Keirat. Te pueden preguntar también el adenocarcinoma de Payet, que también son cánceres in situ. ¿Ya? Bowen, Keirat y Payet. Muy bien. Seguimos. A ver esta de salud, brava, ¿no? Claro, la fallaron. Con respecto a la dermatitis alérgica de los albañiles, ¿cuál es el alérgeno, la lesión que más daño hace? Bueno, el látex no es, el cobre no, es el cromo. ¿Ya? El cobalto es de los pintores, de los pintores. El sílice, ¿no? El sílice es para el pulmón. ¿Ya? Es la silicosis pulmonar. ¿Qué te acuerdan? Que daban las calcificaciones en cáscara de huevo. Cáscara de huevo. Silicosis. ¿Y te aumentaba el riesgo de qué? De tuberculosis. ¿Tuberculosis? ¿Ya? Látex no. Esto se ve en alérgicos a los preservativos. Cobre no. Cromo es, ¿ya? Cromo es la sustancia que bastantes reacciones alérgicas da en los albañiles. Buenas preguntas. Y si les dijeran alérgica de los aretes, el níquel. Níquel. ¿Cuál es la lesión elemental clásica en la urticaria? Habíamos quedado en lesiones elementales. ¿Recuerdan cuál era el abón? Un edema de la dermis. Y esta es la lesión clásica de la urticaria. ¿Ya? La urticaria, para hablar en abón, tiene que ser las famosas ronchas. Las famosas ronchas evanescentes, que duran menos de 24 horas. ¿Correcto? Son multifactoriales. Hay un montón de cosas que te da roncha. Doctor, me picó la pulga. Roncha. Doctor, me agarré tal cosa. Roncha. Doctor, comí tal cosa. Roncha. Doctor, me cayó el sol. Roncha. Doctor, el agua me da roncha. Sí, también. Puede haber reacciones de tipo urticariformes al agua, al frío, al sol. Colinérgicas. O sea, hay un montón. Así que, por ahí no se preocupe. Y hay uno, que es la forma grave, que es el angio. El angioedema. En el angioedema ya empieza a comprometerse las mucosas. Las mucosas. Ya la roncha no dura un día. Dura más de un día. Ese es en el angioedema, que tiene varios grados. ¿Ya? Y eso sí ya tiene un componente más genético, más constitutivo. ¿Ya está? Tratamiento simplemente es algo que desinflame. Puede ser un antihistamínico. ¿Correcto? Puede usar corticoides. Y en el extremo ya, pues, epinefrina. ¿No es cierto? Epinefrina. Como les digo, en el abo o en la urticaria, basta con antihistamínicos. Para progresar a corticoides, epinefrina, ya probablemente sea un angioedema. ¿Ya? No olviden que cuando usan antihistamínicos se deben combinar. ¿No? La evidencia ha demostrado que el anti-H1 y anti-H2 hace bien. Mejor que darle solo el anti-H1. ¿Ya? ¿Qué, doctor, para la gastritis? ¿Le damos raditina? No. Es sinérgico en el efecto anti-inflamatorio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, comedón no es del acné. Hemos quedado que ampolla era del pénfigo. Vesícula es sobre todo de los virus herpes. Y mácula es, pues, bueno, del vitíligo, el albinismo. La clave es la B. Fácil. El engrosamiento de la piel formando placas con exageración del retículo y pigmentación. Habíamos dicho hace un rato, ¿no es cierto? El retículo y la pigmentación, eso era la likenificación. ¿Porque qué es la costra, doc? La costra es cuando tienes tejido de fibrina con plaquetas, de una herida. Fibrina con plaquetas, eso es costra. La placa era sólida, elevada a más de un centímetro. La atrofia es lo contrario, es cuando la epidermis se adelgaza. Y la esclerosis es cuando la dermis se endurece. Dermis, no epidermis, la dermis. La dermis reticular se endurece. Ejemplo, en la esclerodermia. En la esclerodermia difusa. ¿Ya está? Muy bien. Seguimos. Con relación a la dermatitis seborreica infantil. No sé si notan, pero la mayoría de las preguntas son ename salud. ¿Se dan cuenta? Sin ename salud no habría banco de desdérmato. Es bien una estraza en el recientado. Traza. Puede venir como que no. Psiquiatría sí es más constante. Con relación a la dermatitis seborreica. Marquemos lo correcto. Entonces, la dermatitis se llama así porque es una inflamación aguda de la piel. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la marcha de la dermatitis? Era un eritema que luego pasaba a una descamación y después podía llegar a liquenificar. ¿No es cierto? Eritema, exudativo, que termina descamando y luego liquenificando. Muy bien. Entonces, esa dermatitis, si ocurre en áreas seborreicas, se llama dermatitis seborreica. ¿Ya? Depende del área donde ocurre. ¿Ya? Que obviamente, las áreas seborreicas cambian con los momentos de la vida. Por ejemplo, en los recién nacidos, básicamente es el cuero cabelludo, ¿no? Es la única área seborreica desarrollada. Y luego, a medida que van avanzando, por ejemplo, en los adolescentes o en los adultos, ya aparece el triángulo nasogeniano, ¿no es cierto? El tórax, la espalda, los hombros. Son las zonas seborreicas. ¿Ya? Entonces, con relación a la dermatitis, marquemos lo correcto. Nunca afecta orejas, cejas, pecho, ya pues. Ese nunca está mal, ¿no es cierto? Por más que sea infantil, sí, justamente. Después del cuero cabelludo, las otras áreas seborreicas inmediatas en los niños son las orejas, las cejas y ya en el adolescente, el pecho, espalda, hombros. Muy bien. Falso. La etiopatogenia es totalmente desconocida. Falso. Esas enunciadas así totalitarios, siempre, nunca, total, no, no, hay algo ahí. Claro que se conoce, se ha visto varios hongos, el pitirosporum ovale, por ejemplo, malas cecias. Se ha visto muchos hongos porque es una patología por brotes, por brotes, ¿ya? Es más, la dermatitis seborreica en el adulto con VIH es la primera manifestación cutánea del VIH. Entonces, tiene pues una causa que sí se está estudiando. La primera zona comprometida es la cara. Bueno, si es infantil, faul. ¿Cuál era? El cuero cabelludo. La primera zona comprometida es el cuero cabelludo porque es el primer lugar donde hay desarrollo de las glándulas, ¿no? Buena pregunta, importante. Aparte que el buen banquero sabía que acá había truco, ¿no es cierto? Mira que esta cara, cuello, algo tiene que haber ahí. Y la lesión se inicia con eritema. Y ahí sí pueden dar doto, pero acá dije eritema, es una dermatitis. Sí, pues. Pero esta es de las dermatitis, una excepción, pues siempre recuerda, la excepción que hace confirmar la regla. Nunca olviden eso. Ustedes deben agradecer cada vez que hay excepciones porque lo que hacen es confirmar la regla. La excepción en este caso es que el recién nacido, cuando hace su descamación untuosa, porque es seborreica untuosa, no da prurito, no da prurito, ni inflamación, ¿cierto? Ahí tu grasita nomás. Ese es su plus, ese es su datito. Su datito en la dermatitis seborreica infantil en el recién nacido es que la costra láctea, que es el extremo, el extremo de la clínica, no le pica, ¿no? No le pica. Que en un adulto sí le picaría y le daría prurito y eritema. Esa es la diferencia. Por eso la lesión no inicia como eritema. De frente es de escamación untuosa. Ese es el dato. ¿Qué confirma la regla del resto de dermatitis? Muy bien. Trabajadora del hogar con lesiones grisáceas en los miembros superiores cubiertas con líneas blancas de Wickham, se llama. Las estrías plateadas de Wickham. No es una pitiriasis rosada de Gilbert, no, porque esto tiene que tener la famosa lesión en placa heraldo. La lesión en placa heraldo, ¿no es cierto? En el tórax una lesión redondeada con lesiones satélites, más o menos dos centímetros heraldo. Psoriasis no puede ser porque para psoriasis necesito descamación más eritema. Eritema, ¿correcto? Entonces estas lesiones grisáceas tienen que ser sobre una base inflamatoria. No, no puede ser. No, no va. Dermatitis seborreica me tiene que decir área seborreica, me dice miembros superiores, ¿en qué parte? El dedo, el hombro, el codo. Entonces no me dice zonas seborreicas, ¿correcto? Que sería el deltoides en este caso, espalda, no me dice. Líquen simple, sí. El líquen es una lesión elevada, plateada, grisácea, con las líneas blancas de Wickham. Y el líquen simple crónico idiopático ocurre en mujeres de edad media. Por eso seguro pueden trabajar en el hogar. Faltaría la edad porque es típico de edad media, pero ahí está. ¿Y dónde es el líquen simple crónico? En muñecas, en las muñecas. ¿Ya? Eritema polimorfo es distractor. ¿Ya? Es reactivo dentro de las dermatitis reactivas y tienes varias causas para ello. Muy bien, la D. Paciente que presenta en el cuero cabelludo costraláctea. Ah, habíamos quedado. Pues costraláctea, dermatitis seborreica. Entonces, ¿será psoriasis? No, pues tiriasis rosada de Gilbert. Ya les expliqué que no, porque no hay plaqueraldo. Eritema polimorfo, eso es una dermatosis reactiva, distractor. Dermatitis seborreica, correcto. Líquen plano o líquen simple crónico, no, porque no hay hipertrofia. Dermatitis seborreica. Y, oh, doctores, no pruriginoso, les dije, no pruriginoso. ¿Ya? Entonces, ¿qué paciente estamos hablando acá? Paciente recién nacido. Ese es el datito. ¿Cómo es un ENAM? Probablemente por ahí quedó al aire ese dato clínico. Fácil. Bueno, acá sí un error típico. Criterios mayores de dermatitis atópica. La cirosis, las lesiones hiperlineales, den y morga. Y el incremento de IGE son criterios menores. ¿Ya? El prurito, la forma de presentación, el antecedente familiar son los criterios más importantes. ¿Ya? El prurito, la forma de presentación, o sea, que sea en ciertas zonas, flexuras, o si es muy pequeño en todo el cuerpo. Y en brotes, en brotes, exacerbado por ciertas circunstancias. Y el antecedente familiar o personal de atopía son los criterios que arman a la dermatitis atópica. ¿Ya? Entonces, la dermatitis atópica, lo que hay es un niño que tiene por antecedente familiar genético atopía, lo que lo predispone a una hiperrespuesta TH2 frente a cualquier alérgeno y que para su mala suerte tienen piel seca. Y por eso se expresa la dermatitis atópica, porque si no tuvieran piel seca no se va a expresar eso y van a ser rinitis o sino asma. ¿Ya? Pero igual tienen hiperrespuesta a los antígenos. Entonces, producto de eso, toda su piel seca, se expone a antígenos y empieza a hacer erupciones de dermatitis por brotes. Pero la forma de presentación va cambiando con la vida. O sea, primero empieza en todo el cuerpo, luego cuando se vuelve niño, flexuras. Cuando es adulto, se queda en ciertas flexuras, ya no en todas. ¿No? Y le quenifica. Entonces, esa es la forma. Y el prurito es constante. Constante. La clave es la D. La línea Denny Morgan, ¿correcto? Es solamente cuando el paciente tiene la rinitis alérgica y constantemente está tratando de contener la secreción nasal. Y eso hace que estos músculos le hagan un trazo, que lo describe Denny Morgan. La cirosis, la lesión palmaniliar, ya son datos adicionales. Y en verdad hay varios criterios menores que acompañan a la dermatitis atópica. ¿Ya? Nos quedamos con... Gracias. 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 Gracias.